Oh, 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 oh Tu razón es razón por que intentes Bacarme en el rollo porque yo Te amo Y no lo puedo evitar Te amo Por eso suelo fallar Tu amor con sus paredes se rompe el señal Te abrazo con más suciedores Te meto en mis brazos Te hago morir Mientras mi corazón Me hace nacir Te amo Y no lo puedo evitar Te amo Por eso suelo fallar Te amo Y no lo puedo evitar Te amo Por eso suelo ser tu amor Y no lo puedo evitar Te amo Te amo Y no lo puedo evitar Te amo Y no lo puedo evitar Te amo Te amo Y no lo puedo evitar 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 Te amo Te amo Y no lo puedo evitar Te amo Y no lo puedo evitar Te amo Si me haces el ángel Y me trae el amor Y su mano salva O me desvanece Y me haces el corazón Que el Señor saldrá los dos Que ella confiará en Dios Y mi corazón ayuda mejor a tu amor No me hagas decir que sí Si quiero decir que no Si hay que ver que me palpitas Yo comienzo a temer Sé que voy a llorar Y tengo miedo Yo comienzo a temer Yo comienzo a temer Porque me traigo Pero Si hay que ver que me Encontré el amor y su mal gozador por merecer El corazón es mejor para los dos Que ya no quiero ¡Gracias!